La esclavitud es algo que ha afectado a los seres humanos a través de la historia Y tal vez por causa de las películas y cosas que hemos visto en esta región Hemos visto más películas acerca de la esclavitud en Estados Unidos y la abolición de la esclavitud ahí Pero la esclavitud continúa hoy en día Y la trata de personas es un problema grave Dentro de la época de esclavitud en Estados Unidos apareció un género musical que se llama los espirituales negros Y los espirituales negros se caracterizan porque son altos en vocalización y armonías La razón por la cual es triste porque los amos de ellos no les permitían tener instrumentos musicales Entonces lo hacían con la voz Y apareció este género y afectó mucho la música de los blues y diferentes géneros de música posteriores en Estados Unidos Hay varias personas aquí de la congregación que pertenecemos a un coro Y a veces cantamos estas canciones precisamente porque tienen una riqueza armónica Y el año pasado hicimos un concierto Y a mí me impactó la letra de una canción Que hablaba de un río profundo Decía Deep River, my home is over Jordan Y el año pasado tuvimos un concierto aquí Y una de las canciones que realmente me impactó porque tenía algunas palabras muy interesantes Donde dice Río profundo, mi hogar está del otro lado del Jordán Y no está hablando del río Jordán literal Lo que estaban hablando era del otro lado del Jordán Tengo un hogar y está hablando del cielo Y dentro del sufrimiento que estaban viviendo los esclavos En esas décadas Ellos se sostenían pensando en su verdadero hogar De hecho me leí un artículo que se llama La teología de los espirituales negros Vean esta otra letra que ha hablado de la Dice I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free There's another one that says Me enterrarán en la tumba e iré a casa con mi Señor y seré libre Y casi la mitad de los espirituales negros hablan acerca del cielo Una muy famosa es Swing low sweet chariots Coming for to carry me home Another one that's famous says Pasa bien bajo dulce carruaje Bien, viniendo a llevarme a casa El carruaje que viene a recoger a gente a llevarse Si lo pasa bien bajo que no, no Yo me pueda agarrar y llevarme a casa Y dentro de la música de sobrevivencia Ellos estaban cantando acerca de un lugar donde iban a ser libres Y hablaban del cielo en otros términos Del Jordán, del Canaán Del otro lado del mar De la tierra prometida Todos analogías bíblicas Pero hablando del cielo, el lugar Nuestra herencia Y dentro de un periodo de sufrimiento Nosotros también podemos Saber que lo que estemos pasando es temporal Y es parte de la razón Por la que hemos estado estudiando este tema Hace varios par de meses empezamos esta serie Más allá de la vida Y empezamos hablando de dónde vamos en el momento que morimos Y hablamos acerca del infierno y ahora estamos hablando acerca del cielo Y dentro del trasfondo de esta serie Y dentro del trasfondo de esta serie es una convicción de evangelismo para cada uno de nosotros Muchas veces evangelizamos y tratamos de convencer a la gente a entregar su vida a Cristo Para ir al cielo pero ni lo podemos describir bien Y tal vez ni siquiera estamos emocionados de ir al cielo Imagínese tratar de convencer a alguien a ir a un lugar donde tú no sabes, no quieres ir Y lo otro que es importante es también una urgencia Porque lo que decida la gente hacer con su vida en esta vida Tiene repercusiones eternas Y algo que hemos hablado en las semanas anteriores es Que nuestro cuerpo cuando resucite va a ser físico Y un cuerpo físico implica también un cielo físico No significa que no va a ser espiritual Algo físico también puede ser espiritual Pero solo ese concepto nos ayuda Va a ser parecido aunque mejor de lo que tenemos ahorita Y la vez pasada hablamos de unos versículos en Romanos 8 Que dice la tierra entera, la creación entera Espera el momento de ser renovada De ser quitada de la maldición que tiene Y también hablamos la vez pasada De que el cielo eterno es en la tierra Hoy lo vamos a ver también Pero el lugar eterno de Dios y de todos los hijos de Dios Va a ser en una tierra renovada No va a ser exactamente la que tenemos Gracias a Dios Va a ser mejor Pero puede ser esta misma arreglada Entonces esta Hoy vamos a hablar El cielo es hermoso Y aunque dice esa frase No me habla mucho Pero cuando estudiemos los pasajes Y veamos y hablemos un poco Vamos a ver que aumenta nuestra expectativa De un cielo verdadero y hermoso Y lo que hemos estado haciendo en esta semana Son tres cosas Estamos estudiando una porción En Apocalipsis 21 y 22 Que son dos capítulos que describen el cielo Y ahorita vamos a ver eso Pero también hemos estado contestando preguntas Que la gente tiene acerca del cielo Preguntas frecuentes que a veces tenemos al respecto Y una tercera cosa que estamos haciendo es Pensando Imaginando Y yo creo que No es tan mal Imaginarnos Ahí Imaginarnos en el cielo Un poquito Aunque lo que nos imaginemos Termine siendo diferente a la realidad Pero hay una emoción De poder imaginarse ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y algo especial que tenemos ahora Cerca del final Es un testimonio De unas personas Que fueron al cielo Y un evangelismo Que se les hizo Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblios en Apocalipsis 21 Y hoy vamos a ir volando a través de 15 versículos ahí Pero parando un poquito Imaginarnos lo que está ahí Apocalipsis 21 Comenzando en el versículo 7 Que es donde terminamos la vez pasada Si no traes Biblia Hay unas Biblias en una caja atrás Y puedes usar una de esas Si no traes Biblia Hay algunas en una caja atrás Apocalipsis 21 7 Dice El que salga vencedor Heredará Todo esto Y yo seré su Dios Y él será Mi hijo Y hablamos de que El cielo es Una herencia Para los hijos de Dios Si aquí en esta tierra Tú piensas que Alguien te robó Herencia O que te salió Menos del pastel Que querías No importa En el cielo Tu herencia está garantizada Y lo otro que hablamos de eso Es esa frase Dice Yo seré su Dios Y él será mi hijo Ese ha sido un anhelo De Dios Desde que tenía un pueblo Que sacó de Egipto Y Dios siempre ha deseado Tener un pueblo obediente Sus hijos con su imagen Y que sus hijos Lo adoren a él Y en parte Se cumple Con nosotros aquí Pero En parte no Porque todos Desobedecemos Y todos tenemos Otros amores Y él no es El único amor Pero un día Se va a cumplir Completamente En el cielo Sigo leyendo Versículo 8 Dice Pero los cobardes Los incrédulos Los abominables Los asesinos Los que cometen Inmoralidades sexuales Los que practican Artes mágicas Los idólatras Y los mentirosos Recibirán como herencia El lago de fuego Y de azufre Esta es La segunda muerte Una de las razones Por la que vamos A disfrutar El cielo Es que Todos estos No van a estar Podrás dejar tu casa Desenllavada Y nadie se va a meter Nadie te va a estar Maldiciendo Nadie va a estar Engañándote No va a haber Estafadores Y Bueno me llama La atención La primera Cobarde Yo he sido cobarde Tantas veces Y mentirosos Yo he mentido Un montón de veces Idólatras Yo he tenido Luchas en mi corazón Muchas veces Idols I've had idols In my heart Many times Y ¿Cómo entonces Puedo ir al cielo? Si yo clasifico En varias De estas Ahora esta lista Es incompleta Nada más Es un ejemplo Un muestreo De los Pecadores Que no van a estar En el cielo Pero vean Hay otra lista En otro pasaje Que es en Primera de Corintios Seis Y ahí podemos Ver un poco más Todos estos Van a ir al infierno Ahora sí Primera de Corintios Seis Lo dice De una manera Similar Dice Y vea la lista Ni los lujuriosos Ni los idólatras Ni adúlteros Ni afeminados Ni homosexuales Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los difamadores Ni los estafadores Heredarán El reino De Dios Y vean Y vean el versículo Pero han sido Pero han sido Purificados Consagrados Y reestablecidos Por Dios Por Dios En su amistad En el nombre De Jesucristo El Señor Y por la acción Del Espíritu De nuestro Dios Entonces sí Dios puede agarrar Cualquier persona Cualquier pecado Y nos puede Purificar Consagrar Y restablecer En su amistad Y la gente Me pregunta ¿Va a haber Homosexuales En el cielo? Y la respuesta Es no Va a haber Ex homosexuales En el cielo Ex ladrones Ex estafadores Ex mentirosos Ex cobardes Ex thieves Ex liars Ex cowards Dios va a tener Un mundo perfecto En donde vamos a vivir Y una de las Grandes cosas Es que podemos Esperar Eso Y Ahora volvamos Apocalipsis 21 Y continuamos En el versículo 9 Dice Se acercó Uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Llenas de las últimas Siete plagas Y me habló así Ven Te voy a mostrar Presentar la novia La esposa Del cordero Y aquí Juan usa Dos metáforas Y habla del cielo Como una novia Y como una ciudad A ver Cuántas de ustedes En algún momento Se casaron Mujeres Y ese día Se prepararon Super guapas Así Verdad Hay un El cielo Está preparado Como una novia Y dice Y me llevó En el Espíritu A una montaña Grande y elevada Y me mostró La ciudad Santa Jerusalén Que bajaba Del cielo Procediente De Dios Ok ¿Bajaba De dónde? ¿Y bajaba Hacia dónde? ¿Y dónde ¿Bajaba Hacia dónde? A la tierra Entonces Hay una ciudad Que está siendo Fabricada En el cielo Actual Que en este momento Que Juan Vio en visión Bajaba A la tierra Para aquellos Que se preocupan De lo prefabricado De una ciudad Prefabricada Ajá Pero Y ahorita Vamos a ver Verdad Es fabricada En el cielo Y aquí Dios La está poniendo Sobre la tierra Nueva Y el cielo Nuevo Que habla En versículo Uno De ese Capítulo Y vea Cómo Describe La ciudad Versículo Once Dice Resplandecía Con la gloria De Dios Y su brillo Era como De una piedra Preciosa Semejante A una piedra De jaspe Transparente Tenía una Muralla Grande Y alta Y doce Puertas Custodiadas Por doce Ángeles En las que Estaban escritos Los nombres De las doce Tribus De Israel Tres puertas Daban al este Tres al norte Tres al sur Tres al oeste Y la muralla De la ciudad Tenía Doce Cimientos En los cuales Estaban los nombres De los doce Apóstoles Del Cordero Ahora Aquí Juan está Viendo Que hay doce Puertas Con los nombres De las Patriarcas Las tribus De Israel Y hay doce Cimientos Y están Los nombres De los apóstoles De Jesús Ahora Yo me imagino Si esto es Literal Así Va a haber Una puerta Una puerta Que es La puerta De Rubén Y otra Levi Y Levi Posiblemente Andaría a estar Debajo de su puerta Si quieres hablar Con él Anda a buscarlo En su puerta Si quieres hablar Con Juan O con Andrés Anda a buscar El cimiento No sé cómo será Pero muy posiblemente Que él Pase el rato ahí Ahora Pensemos un momento ¿Qué implicación Tiene para nosotros De que en el cielo Está rotulado Estas Veinticuatro Cosas? Pensemos Escucho opiniones ¿Por qué es importante? ¿Por qué es significativo? A la una That's one Luz Nos habla De la descendencia Espiritual Nuestros Ancestros Espirituales Son Las doce Tribus Son Los doce Apóstoles Los doce Tribus De Israel Y los doce Apóstoles Dios tenía Un planeamiento Completo Para cada uno De nosotros Y él Está preparando Un lugar Pero ¿Ustedes creen Que será un honor Tener una puerta A tu nombre? Un puertón Ahorita lo va a describir Son de perla Y es una Majestuosidad De portón Es un honor Para ellos Y es que El cielo Está Enraizado En la historia Eso es lo que Me habla A mí No es Totalmente Un borrón Y cuenta Nueva Porque hay Historia Escrita En esa ciudad Hablábamos Hace unas semanas Un continuismo De la vida Que tenemos Ahí Va a continuar Allá Lo que tú Hagas En el mundo Espiritual Aquí Bien hecho Posiblemente Va a tener Un buen Recuerdo Allá Y va a haber Un recuerdo De esas cosas Hablando Hoy en la mañana Sofía y yo De repente Empezamos A especular Cuando uno Viaja A otros Países Aquí En este País No usamos Los nombres De las Calles Ni siquiera Los números Pero en Otras Ciudades Del mundo Ellos Honran Sus Héroes Con Nombres De Calles Y nos reíamos En México Cada ciudad Cada pueblito Tenía Avenida López Mateos O Calle Madero Y eran Diferentes Héroes De Mexicanos Sofía Y yo Estábamos Pensando Y en el cielo Tendremos Eso Puede ser Porque hay puertas Grandes Para los Apóstoles Para los Las tribus Pero podría haber Avenida McInnes ¿Verdad? Ahí Honrando Puede ser No sería Para vanagloria De nadie Pero sería Para gloria De Dios Otra vez Está bien Pensar Imaginarnos Esto Y hay un versículo En el Primera de Pedro Que nos habla De un edificio Espiritual Que estamos Construyendo Primera de Pedro Dos Cuatro Dice También También Ustedes Son Como Piedras Vivas Con las Cuales Se está Edificando Una Casa Espiritual De este Modo Llegan A ser Un Sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituales Que Dios Acepta Por medio De Jesucristo Ahora Aquí No está Necesariamente Hablando Acerca Del cielo Está Hablando De una Casa Espiritual Y Todos Nosotros Estamos Edificando Para Dios Al servicio De Dios Un edificio Espiritual Pero a mí Me hace Echo Con esto Y puede Ser Que en La Casa Espiritual El cielo Haya Representación De las Personas Que han Invertido Que han Construido El Reino Espiritual Otra vez Aquí Es este Pastor Pensando Un poco Volvamos Apocalipsis Versículo 15 Dice El ángel Que hablaba Conmigo Llevaba Una caña De oro Para medir La ciudad Sus puertas Y su muralla La ciudad Era cuadrada Medía lo mismo De largo Que de ancho El ángel El ángel El ángel Midió la ciudad Con la caña Y tenía Dos mil Doscientos kilómetros Su longitud Su anchura Y altura Eran iguales Dos mil Entonces Para recorrer De la ciudad De un costado A otro Dos mil Doscientos kilómetros Ya para cuando llegas Al otro lado Ya ocupas Cambiar el aceite Dos mil Doscientos kilómetros Es un montón De distancia Y yo me puse A pensar Y ver Bueno Si este Se ubica Donde está Jerusalén Actualmente Este cubo Porque es un cubo Es igual de alto Estaría ubicado Y sería un cuadrado Que cubriría Un montón De espacio Y sobre el desierto El Sahara Y espero que tenga Buen aire acondicionado Estoy seguro Que sí Dios puede hacer Todo Para ubicarnos Nosotros Aquí en Costa Rica Sería Una ciudad Que llega Desde ahí En Panamá Hasta la ciudad De México Y hasta Florida To imagine To get a sense Of the size It would be A city That starts In Panama And goes All the way To Mexico And Florida Flotando A floating city Son casi Cinco millones De kilómetros Cuadrados Almost Five million Square kilometers Costa Rica Cabría Noventa veces Ahí You would be able To fit Ninety Costa Ricas In there Ah Y eso sería Solo el primer piso And by the way That's only the first floor ¿Cuántos han ido A una playa En Costa Rica? How many of you Have ever been to a beach In Costa Rica? ¿Cuántos han ido A todas las playas De Costa Rica? How many of you Have ever been to All the beaches In Costa Rica? ¿A noventa Costa Rica? Ninety percent Es enorme Costa Rica Is huge Y el cielo Va a ser Hay espacio Para todo And in heaven There will be space For everything Y yo me imagino Es una El cubo Es alto Y yo me imagino Imaginémonos Pisos De un kilómetro De alto And It's very tall City Just imagine That each floor Might be one kilómetro High En ese piso Cabría De todo Anything You could Possibly want Can fit On that floor Aquí Digamos que El valle Central Está en un piso Podríamos tener Cruz Cabría If we put The central valley Of Costa Rica Into this floor It would fit there Y el monte La cruz Ahí Ahí cabe Un kilómetro De alto El monte La cruz Mountain We'd be able To fit it Inside This kilometer High story Y yo me imagino Jardines Me imagino Decoraciones Edificaciones I can imagine Gardens And decorations And buildings Árboles Ríos Esculturas Trees Rivers Sculptures Canchas Soccer fields ¿Por qué no? Why not? ¿Quién dice Que no podemos Jugar fútbol En el cielo? Who says We can't play Soccer In heaven Nadie va a pecar No one's going to sin Pero podemos jugar But we can still play Y si a ti te gusta ¿Por qué Dios diría No, ya no hay fútbol En el cielo? And if you like soccer Why would God say No, there's no soccer In heaven O tenis O basket O no sé Or tennis Basketball Whatever Yo pensando un poco Me puse a buscar En internet La piscina más grande Bajo techo Que hay I was investigating a bit And I found The biggest Under Biggest pool That's under roof Este está en Japón It's in Japan Y tiene 300 metros De ancho Y 100 metros De largo It's 300 metros Long And 100 metros Wide Y tiene un volcán Artificial Que está haciendo Y tiene olas Dentro de la piscina It has an artificial Volcano Over in the corner And there are waves In the pool La temperatura Dentro siempre Está a 30 grados Centígrados The temperature Is always 30 degrees Celsius Y la del agua 28 And the water Is always 28 degrees Celsius Y si hay buen Clima afuera Entonces pueden quitar El techo Y entra el sol Natural If there's good weather Outside They can open up The roof And let in natural light Si hay mal clima Cierra en el techo Y las nubes Están pintadas En el techo If the weather Is not that good They just close The top over And they have clouds Painted on the ceiling Y un turista Podría En el equivalente En yen Más o menos 50 dólares Pasar el día Ahí And a tourist For about 50 dollars Could spend the day there Este edificio Fue construido En 1995 Ahora Hay un pequeño problema Cerró en el 2007 Por falta de Algo Problema económico No sé Pero ¿Verdad? Solo es para Imaginarnos un poco El tipo de cosas Que podría caber En una ciudad celestial Y si los japoneses Pueden construir Una piscina así Dios puede hacer Algo mejor Y Dios no lo va a cerrar Por falta De De clientes Y Dios no cobrará 50 dólares Para entrar O digamos Que cobraran Pues tienes suficiente Porque en el cielo No hay necesidades Y si vas a bañarte Puedes dejar la toalla De las sandalias Nadie te las va a robar ¿Me entienden? Podemos soñar Con un lugar hermoso Un parque Un lugar Ilimitado Y si cada Piso fuera De un kilómetro De alto Sería El edificio De 220 Pisos De alto En esos pisos Habría Siete veces La superficie Usable De la tierra Estaría En ese edificio Bueno pero Una ciudad cuadrada Que feo No sé Lo importante es Hay espacio ¿Ok? Y alguien puede decir Paul Estás tomando esto Totalmente literal Esto es simbólico Esto es simbólico Bueno les voy a decir Exactamente Que significa Este símbolo Es enorme Hay espacio Para todo lo que Te imaginas Y más Inclusive En la traducción De la Biblia Que usamos Aquí Lo ponen En kilómetros En el griego Habla De 12 mil Codos Y eso El número 12 Generalmente Simboliza Algo completo Entonces puede ser Las 12 puertas Y los 12 cimientos Y aquí 12 mil Codos De largo Y de ancho Y de alto Está diciendo Es completo Completo Y grande Literal o simbólico Hay espacio Para ti Sigamos leyendo Versículo 17 Dice El ángel Midió también La muralla Y tenía 65 metros Según las medidas Humanas Que el ángel Empleaba La muralla Estaba hecha De jaspe Y la ciudad Era de oro Puro Semejante Al cristal Pulido Empieza a describir La muralla Y habla De piedras Preciosas Dice Dice Los cimientos De la muralla De la ciudad Estaban decorados Con toda clase De piedras Preciosas El primero Con jaspe El segundo Con zafiro El tercero Con ágata El cuarto Con esmeralda Ónice Cornalina Crisolito Berlio Topacio Crisopasa Jacinto Y amatista Y dice Las doce puertas Eran doce perlas Y cada puerta Estaba hecha De una sola perla La calle principal De la ciudad Era de oro puro Como cristal Transparente Algunos dicen Pero Paul ¿Cómo va a ser Una sola perla Si la puerta Es de 65 metros De alto? ¿Cuál ostra Puede hacer Una perla así? Algunos dicen Paul ¿Cómo puede La puerta Ser construida De una sola perla Debería ser 65 metros De alto No hay Oster Que puede Hacer una perla Así grande Bueno Dejémoslo Entonces simbólico Pero les sé Exactamente Qué significa Este símbolo Va a ser Precioso Inimaginable Tal vez No es una Perla literal Tal vez Tal vez sí Pero va a ser Más allá De lo que tú Y yo Jamás Hemos visto Indescriptible Y esto es La puerta Esto es El muro Esto es El marco Del cuadro El cuadro Es más bonito Que el marco Todo esto Creo que Dios Lo está poniendo Para que Uno empiece Empieza a imaginar Y tal vez Las calles No son Todas de oro Porque a veces Yo pienso Y me aburriré Del oro Quizás no No son Todas las calles Más 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 Lo importante Es que Va a ser Inimaginable Va a ser Hermoso Y por eso Los esclavos Cantaban Acerca De este lugar Más allá Del Jordán Donde yo voy a estar Donde voy a ser libre Y por eso Tú y yo También Podemos tener Una esperanza De un lugar Hermoso Donde vamos a estar Amén Cuando estábamos Hablando Acerca del infierno Hablamos Acerca de Varias parábolas Que tienen Alusiones Al infierno Pero también Hacen Alusiones Al cielo Y voy a Mencionar Un par De estas La primera De las ovejas Y las cabras Dios le dice A las ovejas Que son Hijos de Dios Dice Vengan Ustedes A quienes Mi Padre Ha bendecido Reciban Su herencia El reino El reino Preparado Para ustedes Desde cuando Desde la creación Del mundo Ven los mismos conceptos Es una herencia Es una herencia Y está siendo Prefabricado Ahorita Mientras Estamos aquí Un lugar Inimaginable Mi Padre Ha Bendecido Nuestra Nuestra bendición Final Es esa Nuestra prosperidad Es esa Aquí en la tierra Algunos van a tener Bendición A veces también Prosperidad Pero No pongan Sus esperanzas En las cosas De la tierra Que son Efímeras Ahí vamos a tener Salud Bendición Prosperidad Otra parábola Que mencionamos Fue el del trigo Y la mala hierba En esa Se acuerdan Un hombre Tenía Una Una parcela De trigo Y llegó El enemigo Y sembró Mala hierba Y entonces Se preguntaron Bueno ¿Qué? Tenemos que cosechar Sacar la mala hierba Y el dueño Dijo No Dejen que crezcan Juntos Y al final En la cosecha Entonces Va a ser fácil De desechar La mala hierba Y conservar El trigo Y eso describe Nuestro mundo Actual Estamos viviendo Con trigo Y mala hierba Juntos En esta tierra Algunos de ustedes Tienen mala hierba En sus casas Y eso es El término Que Dios usa Para un Inconverso No es que estoy Hablando mal De sus hijos O sus padres Estoy Usando el término Que está aquí Pero todos Pero todos nosotros Luchamos Con Trigo Y mala hierba En nuestros lugares De trabajo En nuestros vecindarios En todo lado Y tenemos Y tenemos que esperar El día De la cosecha Y el día De la cosecha Los ángeles De Dios Vendrán Y cosecharán Y mandan A quemar La mala hierba Y el trigo Lo describe así Dice Entonces Los justos Brillarán En el reino De su padre Como el sol ¿Cuántos sabían Que tú vas a brillar En el cielo? Vamos a brillar Como el sol El que tenga oídos Que oiga Y es una existencia Que no nos podemos imaginar Pero es bueno Tratar De imaginar Y eleva Nuestro nivel De expectativa Y de esperanza Vamos a brillar Como el sol Como el hijo También Jesús va a brillar Más que tú Estoy seguro Y vamos a estar En paz Con eso Porque el es El amado De nuestra salva Ahora quiero hacer Mención También a una Pregunta Que mucho Sale Cuando estamos Hablando De estas temáticas Y es la siguiente Los bebés Abortados O los infantes Que mueren ¿Estarán En el cielo? Y en ningún lado De la Biblia Dios dice Exactamente Cómo es Pero Hay un pequeño Rompecabezas Que yo creo Que les voy a presentar Ahorita Y deja Para mí Claro Que sí Los bebés Abortados Y los infantes Que mueren Van a estar Ahí en el cielo Y si Llegan al cielo En primer lugar No es porque Son inocentes La Biblia Deja muy claro Que nadie Es inocente Que nacemos En pecado Y Salmo 58 Habla Los malvados Se pervierten Desde que nacen Y Entonces A veces La gente Habla Va a estar En el cielo Porque es inocente El pobrecito Cierto Que no ha tenido Mucha oportunidad Para pecar Pero No es inocente Y Un ejemplo De esto Es Nuestros hijos ¿A quién Les enseñó A mentir? Ellos ya Traen eso Por default Todos nosotros Traemos eso Por default Y Automáticamente Aprendemos A mentir Y a Engañar Y a Ser egoístas Y un montón De cosas Segundo Si un bebé Es salvo No es por Sus propios Méritos Hay un solo Mediador Entre Dios Y los hombres ¿Quién? Jesús Y Juan 14 6 Dice Jesús Yo soy El camino La verdad Y la vida Y que Nadie Viene al Padre Si no es por mí Entonces Si estos bebés Van a hacer Llegar al cielo Es por Medio de Jesús Es la única manera Y tercer Factor Jesús Le dijo a Nicodemo Quien no nazca De nuevo No puede ver El reino de Dios Entonces De alguna manera Estos infantes Estos bebés Tienen que nacer De nuevo Para llegar al cielo El proceso De nacer De nuevo No es algo Que podemos Generar Nosotros Es algo Es un milagro Que Dios hace En nosotros Ese milagro Se llama La regeneración Y Tito 3 3 Habla Dice No somos Él nos salvó Por medio De la regeneración Entonces La regeneración La regeneración El método Normal Que sucede Es que nosotros Cuando Conocemos Las buenas nuevas Y reconocemos Que necesitamos Que necesitamos Creemos Tenemos fe Y llegamos Delante de Dios Y le pedimos Señor Sálvame Y Dios Empieza A regenerarnos A su imagen Y el proceso Normal Que vivimos Es que Primero amamos El pecado Y con el pasar Del tiempo Empezamos a odiar Ese pecado Que está en nosotros Y estamos siendo Transformados Regenerados Al ADN De Jesús Por decirlo así Entonces estos Estos bebés Estos De alguna manera Tienen que Ser Regenerados Por Jesús Ahí En el vientre Donde están Y hay un ejemplo Y es una excepción Pero es el ejemplo De Juan el Bautista ¿Se acuerdan Que Juan el Bautista Le dijeron A Elizabeth Que el Espíritu Santo Va a habitar En él Desde Está En su vientre Y cuando María Vino con Jesús En su vientre ¿Qué hizo Juan el Bautista? Él podía sentir Al Mesías Cerca Entonces Juan el Bautista De alguna manera Él fue Antes de que Su intelecto Podía entender Su espíritu Ya estaba Vivificado Y entonces La posibilidad Es que A un A una Bebé Que está En el vientre De su madre Que está A punto De abortar O lo que sea Jesús Puede Ahí Sin El intelecto Pero De alguna manera Era por medio De la voluntad De ese bebé Hacerlos nacer De nuevo Y hay un ejemplo Tres versículos Que quiero compartirles Acerca de La vida De David Primero El Salmo 22 10 Dice David Desde el vientre Mi madre Mi Dios Eres tú Desde alguna manera David Desde antes De poder entender Ya Reconocía A Dios Entonces Yo creo Que De alguna manera Espiritual Lo que sea Jesús Puede Darse a Conocer Y ese Bebé Puede Aceptar A Jesús Y ser Regenerado Aún antes De que Tenga Intelecto Y un ejemplo Muy interesante En la vida De David Es El primer Hijo De Betsabeh ¿Se acuerdan Que David Pecó Se robó La esposa De Urias Betsabeh Mandó A matar Urias Y Dios Entonces Trajo Juicio A David Y el Bebé Que nació Nació Enfermo Y dice Según Samuel Que David Trató De interceder Por su Hijo Y se metió Al templo Y ayunó Y Se dejó De rasurar Y estaba Totalmente Orando Intercediendo Por la vida De este Bebé Y Los siervos De David Lo veían Ahí Y un Un día Murió El bebé Y David Que estaba Ahí Vio Que No querían Hablar Con él No querían Traerle Las malas Noticias Y David Entendió Y Entendió Que murió Y entonces Él fue A bañarse A rasurarse A comer Y Dijo Lo siguiente Dice Yo voy A él A mi hijo Mas él No volverá A mí ¿En qué manera David Va a ir A este hijo Al cielo Cuando David Muera Va a conocer A este hijo Pero dice Mas él No volverá A mí Porque ya Esta vida Ya Ese bebé Ya no la tiene Y David Después de Interceder Aceptó El juicio De Dios Y ya No hubo Más Hizo Duelo Más Rápido Pues Años Después Otro hijo De David Llamado Absalom Fue el que Hizo Golpe De Estado Contra David Y Absalom Hizo Verdad Se robó El corazón De la gente Hizo Hizo El golpe De Estado David Tuvo que Salir Huyendo De la ciudad Donde Él vivía Y Segunda Samuel 18 Nos relata Y David Le decía A Joab Y los Guerrilleros Que estaban Con él No lo Maten Y un día Absalom Que tenía Un pelo Bien grande Se pegó Se quedó Colgando En un árbol Y Joab Dijo Bueno Mi jefe Dice Que no Lo mate Pero este Tipo Está Y Lo mató Y Cuando Llegó Con la Noticia A David David Empezó A llorar Como nunca Y dijo Ay Absalom Hijo Mío Hijo Mío Lloraba Ahora ¿Por qué Hizo un duelo Tan grande Por Absalom Y no Por este Bebé El primero De Betsabeh Porque Ya no Más Lo va A ver Ya Él Sabía El destino De Absalom Entonces Con estos Dos hijos De David Podemos Armar Y pensar Dios Le da Una oportunidad A estos Bebés Que nacen O que no nacen O que nacen Y mueren pronto Una oportunidad De ir al cielo Anoche En el culto Que teníamos Acá Había Una Pareja Que habían Luchado Quince Años Abortando 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 Bebés Hasta poder Tener Un hijo Que si Sobrevivió Abortos Naturales Miscarriages Ok Pérdidas Ok Perdón Y Yo me imagino Que Dios Está preparando Una casa Muy grande En el cielo Porque va a tener Un montón De hijos Ahí Sofía y yo Conocimos Una Muchacha Que Había Quedado Embarazada Con su novio Y Vivía En un País Donde Es Legal El Aborto Una Señora Una Muchacha Que Había Quedado Embarazada Con su Novio Y Vivía En un País Donde Era Legal El Aborto Ok We Knew A Person Who Had Lived She Gotten Pregnant With her Boyfriend And she Lived in A country Where it Was Legal To have An Abortion And she Did And Years Later She Came To the Lord And she Felt Guilty Años Después Ella Vino Al Señor Y Se Sentía Muy Mal Por Lo Que Había Hecho Y Confesó Su Homicidio She Confesed Her Killing Of Her Child Y Un Día Estando En Oración Dios Le Mostró Dios Le Mostró Una Visión Que Le Trajo Sanidad A Su Corazón Y Ella Vio En Visión Donde Jesús Vino Con Una Chiquita Y Ya La Chiquita Tenía Como Nueve Años Los Mimos Colochos Que Tenía La Mamá Y En La Visión Jesús Le Dijo Le Puse Gabriela Y Eso Trajo Sanidad Al Corazón De La Amiga Nuestra Y Es Posible Que En El Cielo Tengamos La Oportunidad De Conocer A Los Hijos Que Murieron De Esta Manera Y Que Gozo Para Los Padres Poder Conocer A Estos Hijos De Dios Terminando Esta Parte Quiero Aclarar De Que Esto Es Una Excepción La Salvación Normalmente Se Recibe Por Entender Y Creer El Evangelio Y Entonces No Podemos Decir Dios Va A Tener Excepciones Para Todos Porque Entonces Quedamos En Universalismo Y Eso No Es El Plan De Dios Entonces Es Es Una Esperanza También Para Padres Conocer A sus Hijos Allá Pero Es Importante Que Conozcamos Todos Esto Para Poder Consolar A Personas Que Pierden Sus Niños Sus Bebés Pero Tengo Un Testimonio Que Quiero Compartirles Otra Vez Parte De Lo Que Estábamos Hablando Es La Necesidad De Evangelizar Y Hace Semanas Presentamos Esta Cita Las Buenas Nuevas Son Solo Buenas Si Llegan A Tiempo Y Ayer En La Celebración De Ayer Fabio Y Irma Vinieron Y Ellos Compartieron Un Testimonio De Algo Que Sucedió Esta Semana Pasada Y Los Grabamos Y Aquí Tengo La Versión Virtual De Fabio Irma Para Que Ustedes Vean El Testimonio De Evangelización A Alguien En El Último Momento El Video Empieza En Un Minuto Al Principio Hay Una Foto Pero Pongan Atención Vamos 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 Un Moment First There A Picture But I Want You To Pay Attention Se puso un poco más delicado todavía y llegó a una inconsciencia. En esos días queríamos ir a visitarle al hospital, pero los familiares no nos permitieron por el estado en que él estaba. Entonces, a los días de que estuve internado, gracias a Dios, volvió en sí y siguieron con los tratamientos y le dieron la salida. Llegó a su casa y nos contó, perdón, a nosotros no, les contó a sus familiares que había ido al cielo y que había llegado a una puerta muy grande. Dice que ahí cuando él llegó al cielo había una puerta muy grande, vio a una hija de él que había muerto, de otros familiares que había muerto, ahí los pudo ver. Pero cuando él estaba enfrente de la puerta, le dijeron que no podía entrar, él no podía entrar, porque su corazón no estaba limpio. Y nosotros cuando nos dimos cuenta de esa noticia, Dios tocó en nuestros corazones inmediatamente. Mi esposa y yo hablamos ese día y digo, tenemos que ir a la casa de este señor. Y justamente sin perder tiempo, llamamos, si podíamos ir a visitarlo. Y los familiares nos dijeron que sí. Entonces, mi esposa y yo, vamos de una vez, no perdamos tiempo. Porque cuando él estuvo ahí, le dijeron que tenía que regresar, que iba a estar un tiempo más aquí, que tenía que limpiar su corazón. Y limpiar el corazón, tenía que hacer muchas cosas él. Igual que nosotros, teníamos que tener una limpieza de corazón para estar delante del señor y para estar con él. Eso es, quiero decirles en esta tarde que eso es para todos nosotros también. Lo que a él le pasó, nosotros debemos de tener el corazón limpio siempre. Después esto es para estar con el señor. Entonces, esa tarde nos fuimos, llegamos, ya pasaron adelante. Y nosotros íbamos dispuestos a orar por él y hablarle al señor, hablarle al evangelio, que creyera al señor. Había mucha gente en la casa, la sala donde nosotros nos sentamos estaba llena de gente, había nietos, viñetos, hijos. Bueno, aquello era una multitud muy grande de gente que estaba con él. Y yo decía, bueno, ¿en qué momento vamos a hablarle a este señor? Porque había tanta gente y tanta bulla, unos estaban viendo televisión, otros jugando, otros hablando, los chiquillos por otro lado. Pero mi esposa por otro lado estaba hablando al señor para que el señor nos abriera el espacio. Y bendito el señor, porque en un momento dado, con unos 10, 15 o 20 minutos, todo el mundo se fue parando, se iba yendo, se despedía, abuelito, hasta luego, papá, nos vemos más tarde. La cuestión que se fueron yendo, y en 15 o 20 minutos, quedamos solos, nosotros dos, y ellos dos. Yo dije, bendito sea el señor, porque el señor tiene cuidado de todas las cosas. Entonces, comenzamos a hablar con el señor, y comenzamos, le dijimos que queríamos orar por él. Y oramos por él, compartimos la palabra, le dimos la palabra para que él aceptara al señor. Y esa tarde noche, pues ya era tarde noche, él recibió al señor, la señora también. Dios tocó su corazón, nosotros sentimos que Dios había impactado su corazón, porque él tomó decisiones de ir a pedir perdón, a gente que seguro había ofendido, en qué momento no sabe uno, pero él tomó esa decisión, él quería limpiar su corazón. Después de que ya nos despedimos, él muy gozoso, nosotros también, en dos, tres días después, él volvió a entrar en gravedad, ahorita está en el hospital, está entubado, está inconsciente, pero la obra del señor, está listo para irse con el señor, estamos esperando, lo que Dios haga bien, está bien hecho, la misericordia de Dios, estamos esperando, pero él está en un estado muy crítico ya, o tiene una máquina respirando, pero yo pienso que ya está listo para irse con el señor. Él justamente ahí nos contó a nosotros, aparte de la visión esa, que le contó a los hijos, y a los nietos, y a la esposa, nosotros nos contó, que había estado en el cielo, y que pudo estar ahí, pero tuvo que volver. así, y él llegando a la casa, que estuvo viendo ángeles por todo lado del señor, lo revuelvieron, ángeles estuvieron con él hasta aquí, estuvieron en la casa, la cuestión es que, él está ahí en ese estado, pero nosotros estamos gozosos de que, de que recibió al señor, y que ya está listo para irse con el señor. Eso fue un reto ese día para nosotros, pero yo pienso que ese reto debe ser todos los días para cada uno de nosotros, hay mucha gente que no conoce el señor, y nosotros que conocemos, somos los encargados, somos los misioneros, somos los llamados por Jesús, para ir a dar esas buenas nuevas, para que también algún día, estén con nosotros en el reino de Dios. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de este hombre, y le dio una oportunidad más. Es una gran testimonio de este hombre. Dios lo vio y le dio otra oportunidad. Y Fabio y Irma dijeron, vamos a evangelizar a este tipo. Y Fabio y Irma dijeron, tenemos que evangelizar a este hombre. Y Dios abrió el espacio alrededor de la cama, para entregar el mensaje a tiempo. Muchas personas, tenemos esas oportunidades, y decimos, ay, qué pereza, tal vez mañana voy a ir. Pero que vayamos en el momento adecuado, y podemos ser un instrumento, esencial en la eternidad de una persona. Hace una semana, leímos un pasaje en Daniel 12, que dice, que un día despertarán del polvo muchos, y algunos irán a una vida eterna, y otros a la vergüenza y desprecio eternos. El siguiente versículo dice así, los sabios brillarán con el resplandor del cielo, y los que convirtieron a otros a la justicia, lucirán como las estrellas para siempre. ¿Quiénes son los que convierten a otros a la justicia? Fabio y Irma le hicieron con este hombre hace unos días. Cada vez que tú y yo evangelizamos a alguien, y le damos las buenas nuevas, se convierten a la justicia. Cada vez que tú y yo disipulamos a alguien, y los hacemos vivir en los pasos del Maestro, estamos convirtiéndolos a la justicia. En Mateo decía que los justos brillaremos como el sol, pues aquí también como las estrellas. Y puede ser que gente que ha evangelizado a muchos, van a brillar más. Tal vez nos encandilemos viendo a Billy Graham. No sé, ahí es este pastor pensando. Pero, qué bonito. Vamos a resplandecer cada vez que hacemos crecer el reino. El reino es nuestra herencia. Y podemos tener muchos hijos espirituales ahí. Quisiera que cerremos con una palabra de oración, y después vamos a tomar la Santa Cena juntos. Y si el grupo de alabanza quiere prepararse, nos van a dirigir una canción para cerrar. Y el equipo de alabanza puede venir y nos ayudarnos. Padre Celestial, gracias te damos porque el cielo es un lugar verdadero, Señor. Y no es una esperanza efímera, una esperanza falsa, es una esperanza verdadera. Y es nuestra herencia espiritual y verdadera. Y gracias, Señor, porque por medio del estudio de la palabra y por medio de esto, estamos creciendo en nuestra esperanza de estar allá. Y gracias, Señor, porque tú tienes ese destino para nosotros. Y, Señor, también yo te pido que tú nos des más pasión por evangelizar. Porque el cielo es verdadero y el infierno también lo es. Y porque las decisiones que la gente tome en esta vida tienen repercusiones eternas. Y yo te pido que tú nos des a cada uno más urgencia por las almas. Y nos disponemos a ti, Señor. Yo te pido que tú nos des nombres específicos de personas a quien podemos visitar en estos días. Y que estando allí, tú abras nuestras bocas, Señor, para poder ser instrumento tuyo en la justicia de estas personas. Infunda esa pasión en nosotros, Señor. Infuse us with that passion, Lord. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ayer estaba leyendo Juan, el libro de Juan, y 6, es cuando Jesús habla de que Él es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Y sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y este pan es mi carne. Quedaré para que el mundo viva. Con esto en nuestras mentes, vamos a tomar juntos la Santa Cena. La Santa Cena está abierta para cualquier persona que entienda qué es el sacrificio de Jesús. Y la tabla está abierta para todos los que entienden lo que significa el sacrificio de Jesús. Y que quiera participar de la gracia de Dios. Y a todos los que quieren participar de la gracia de Dios. Pero es por medio de la sangre derramada de Jesús, del cuerpo crucificado de Jesús, que tú y yo tenemos acceso al cielo que estamos hablando. Pero es por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Jesús, que tú y yo podemos tomar esto. Yo les animo que conforme compartamos juntos este tiempo, mediten en esto. Y yo les animo que conforme compartimos este tiempo juntos, que pensemos en esto.